Música Pero no cantaron Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! 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 No cantamos.... ¡Nasi non se rompe... ¡H Karen! ah dale dale pero mira vos no sabes que es malo ya 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 que gastamos todas las cosas en comprar las cosas ¡Oscar! ¡Que nos cumpla! ¡Que nos cumpla! Que nos cumpla feliz, que nos cumpla feliz. 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 Que nos cumpla feliz.